Ya te conozco, y me das pena, ya te conozco, y me das lista, no te gusta con la fe, que te vuelas así, hay el peinero, que tú andas abrigando, y cuando estás entiendo, dichas cosas de mí, que soy un perdido, que soy un perdido, que soy un perdido, que mañana va a gustar, que será de ti, que soy un perdido, que soy un perdido, que soy un perdido, que me voy a encantar, que será de ti, que te importa mi vida, que te importa mi amor, piensa bien lo que dices, no cometas error, si tú quieres mi vida, si tú quieres mi amor, búscame donde quieras, es lo que quieras de mí, yo ya te conozco, la verdad que las penas, y también me la rica, lo que cuesta seguir, yo ya te conozco, la verdad que las penas, y también me la rica, lo que cuesta seguir. ¿Qué te importa mi vida, qué te importa mi amor, piensa bien lo que dices, no cometas error, si tú quieres mi vida, si tú quieres mi amor, búscame donde quieras, es lo que quieras de mí, yo ya te conozco, la verdad que las penas, y también me la rica, lo que cuesta seguir, yo ya te conozco, la verdad que las penas, y también me la rica, lo que cuesta seguir. ¡Gracias!